El cuerpo hallado boca arriba estaba atado de manos, pies y amordazado con cinta adhesiva. El cuerpo hallado boca arriba estaba atado de manos, pies y amordazado con cinta adhesiva. Si eres contra, ching chinga tu madre para ti, para tu escolta. Aquí en Laredo la letra se respeta, si no lo crees, pregúntame por la Zeta. Pínchenme que trefes, pa' que se hacen pendejos si los Zetas son los jefes. Pínchenme que trefes, pa' que se hacen pendejos si saben que los Zetas son los jefes. Pero no fue mala fe, si es lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, si es lo que tenía que hacer. Yo no los mandé, yo los enterré vivo. Tienen huellas de colmillos porque están por líos. Dejen de inventar sangana y sean creativos. Se creen rígidos y su estilo está torcido. Si es cuestión de verte, yo estoy podrido. Dejen de leer los likes que conmigo no quieren líos. Yo no compito, ni con flauta ni colar. Yo solo escribo de esa lírica pesa. El primero, aunque llegue, llegue tarde. Decir dos rimes con arcángel y el negro garden. No me preocupo de fría, mi flow es zafiro. You know, yigiri, recordate que chino niño. Pero no fue mala fe, si es lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, si es lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, si es lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, si es lo que tenía que hacer. Calderón, el 11, el 2, tumba cocote. Reten los azules, ganules y la fuerte choque a mi foque. Te querido en todos los bloques, camino solito. Yo le pago al que me toque, chico. Lo peor de todo esto es que si vuelvo a nacer, lo vuelvo a hacer. Oye, tú conoces al G-D-Man. Paga lo que debes y estamos bien. Ok, tú tienes lo tuyo, yo también, tú sabes. Tú a tu compañía debes porcentaje, sigo amigo. Te tiro, no te maldigo. Nadie jode con la conmelada de mis hijos. Pero no fue mala fe, si es lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, si es lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, si es lo que tenía que hacer. Si no, ni nega. Yo tengo frenillo, papi. Oh yeah. Si no, tengo야.